¡Hola, tutes! En el vídeo de hoy vamos a comentar un poquito las marcas viales de otros colores. En primer lugar tenemos la marca amarilla en zigzag. Indica estacionamiento prohibido por estar reservado para algún uso especial que no implique larga permanencia, por ejemplo, una zona de carga y descarga. También podemos encontrar marca amarilla longitudinal continua, que nos indica que la parada y el estacionamiento están prohibidos o sometidos a alguna restricción temporal en el lado de la línea. Si encontramos una marca amarilla longitudinal discontinua, nos están diciendo que el estacionamiento está prohibido o sometido a alguna restricción temporal en el lado de la línea. Venga, que tenemos otras tres. La cuadrícula de marcas amarillas, recuerda la prohibición de que ningún conductor deberá entrar en la intersección si prevé que se va a quedar detenido en su interior molestando. Si no estuviera la cuadrícula de marilla aplicaríamos la misma norma. Sirve para recordar. Si vemos un damero blanco y rojo, pues sabemos que es un lugar donde comienza una zona de frenado de emergencia. En esta zona se prohíbe tanto la parada como el estacionamiento. Luego tendríamos las marcas azules que delimitan lugares donde el estacionamiento está permitido de forma limitada durante algunos periodos del día.